...que aquí la víctima en su constitución en la autoría civil ha realizado varias peticiones y dentro de esas peticiones, del análisis que el tribunal ha hecho, de cuál ha sido el comportamiento de todos y cada uno de estos procesados, le ha manifestado cuál fue el comportamiento de cada uno de ellos. Y de ese comportamiento se va a derivar necesariamente la retención o no de una falta civil que para el tribunal ha quedado aprobado en la medida que el tribunal ha retenido una falta penal para aquel hecho que comprometió ese tipo de responsabilidad. Fuera de ese escenario, el tribunal no ha retenido falta civil alguna y lo hace el tribunal así en cuanto a los procesados que se van a mencionar en la parte positiva de esta decisión. Ha acogido el tribunal y ha valorado de manera integral todos y cada uno de los elementos de prueba presentados en este caso y al hacerlo ha llegado en nombre de la República por autoridad de la Constitución y la ley a fallar de la siguiente manera. Ciudadanos, por favor, pónganse en el piso. Solo los imputados, solo los imputados. Bien, el tribunal declara al imputado Álvaro Jesús Pérez Mejía de Generales que consta culpable del crimen de asociación de marechores para cometer robo agravado y obsidio voluntario hechos estos justificados en los artículos 265, 266, 379, 385, 295, 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66, párrafos 5 y 67 de la ley 631 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados de perjuicio de las víctimas que se destaca en esta sentencia, específicamente el perjuicio del señor Yoso Omar Fernández y de las víctimas que fueron objeto de robo, tal como se hace constar acá. Condena al mismo a cumplir la pena de 30 años de repetición a marechores. En este orden de ideas declara a Luis Alberto Brito Troncoso de generales que consta culpable de haber cometido violación de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano, 66, párrafos 5 y 67 de la ley 631 sobre control y regulación de armas y municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas mencionadas en esta sentencia, condenando al mismo a cumplir la pena de 20 años de reducción mayor. Tercero, declara al imputado juez Vicente Carmona Corsino de generales que consta culpable del crimen de noción de malhechores para cometer robo agravado, hechos significados y sancionados en las disposiciones jurídicas de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes y Misael Morel Encarnación. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 15 años de reducción. Al ser cumplidas las penas indicadas en el lugar donde están cumpliendo prisión en este momento, condena a los procesados juez Vicente Carmona, Luis Alberto Brito Troncoso, al pago de las costas penales en virtud de estar asistido de un abogado privado, declarando las mismas exentas de pago en cuanto al imputado Allison de Jesús Pérez Menina, por encontrarse asistido de abogado de la defensa pública. Ratifica como buen y válida la constitución en la autoría civil por haber sido hecha de conformidad con la ley intentada por la señora Bertina de Sena de Roa a través de los abogados que le asisten. En cuanto al fondo, acoge la misma y condena al imputado Allison de Jesús Pérez Menina al pago de una indemnización ascendente a la suma de 5 millones de pesos en favor de la misma por los daños y perjuicios morales causados en ocasión de su comportamiento antipolítico. Condena al procesado Allison de Jesús Pérez Menina a cargo de las contas civiles. Ordenamos distracción en favor de los abogados que han presentado conclusiones. Ordena notificar esta decisión a juez de ejecución de la pena, provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, Marí, así como juez de ejecución, Distrito Nacional. La lectura de esta decisión será el 16 de mayo del año en curso a las 9 horas de la mañana. A partir de ese momento, las personas que no estén de acuerdo con esta decisión quedan aperturadas a las vías recursivas con una copia de esta sentencia en su mano para que puedan interponer los rejuicios. Así las cosas en la certeza del rejuicio.